En una situación de la fiscalía, así que venimos a atenderla. Estamos sobre ahora ya. ¿En calidad de qué lo han citado? En calidad de testigos, hay una investigación, han pedido información del club, así que venimos a prestar la declaración como tiene que ser. ¿Usted va a aportar con información en este momento, presidente? ¿Lo conocía Sebastián Marcet, presidente? No, no conocía. ¿Hay alguna relación con él? ¿Usted qué lo relaciona con el juez? ¿Por qué cree que la policía ha llegado a evaluación a estar dado? Desde el minuto uno hemos aportado cuando hubo el tema del ex jugador de Blumi, entonces hemos hecho todos los requerimientos, hemos respondido, así que vamos a ver. Ahorita vamos a atender esa situación y saliendo ya vamos a dar respuestas. Gracias. El abogado del club Blumina ha ratificado que desconocían posibles vínculos o relaciones del narco uruguayo Sebastián Marcet con algunos jugadores de la Academia Cruceña. Han indicado de que ellos van a prestar toda la información que puedan tener para que la fiscalía realice su trabajo. ¿Quién está convocado? En calidad de testigo. Todos los personeros que han venido representando el club Blumina han venido en calidad de testigo. Ninguno en calidad de investigado y menos la institución como persona jurídica, por favor. Bueno, como lo había manifestado, nosotros tenemos desconocimiento del fondo de la investigación. Tenemos entendido que se investiga el delito de tráfico en sustancias controladas, pero toda la información que requiere el Ministerio Público, la Justicia y la Policía Boliviana será presentada por el club Blumina y supongo que por todas las instituciones que han sido allanadas en estos días. De hecho, en los allanamientos que se han realizado tanto en la Secretaría como en la sede del club Blumina, se ha recabado todo lo que son las bases de datos, todos los registros, todas las fichas cardes de los jugadores, tanto de divisiones menores como de las sub-15 y sub-17 que tenemos. ¿Estaban ahí sus nombres, doctor? Desconocemos. El Ministerio Público tiene esa investigación. Ellos ya analizarán la información y darán el mensaje correspondiente. Gracias, doctor. Cambiamos y hablamos de temas políticos. En las últimas horas, Evo Morales ha tuiteado un mensaje en el que aduce y alega de que el gobierno no solamente estaría derechizado, sino que estaría a rumbo a desarrollar prácticas neoliberales. Esto fue lo que escribió Evo Morales. Para cuidar la economía del pueblo, se necesitan políticas económicas con solidaridad y sensibilidad social. Antes que cuidar los intereses de los bancos, el gobierno derechizado de Luis Arce debería proteger la economía de los más humildes. Tratan de ocultar los problemas de falta de dólares, caída de las reservas y escasez de combustibles, culpando a la bancada del más. Los autonombrados académicos no han probado ni mejorado ni un bono a favor de los sectores más vulnerables. Hemos vuelto a tiempos neoliberales, cuando unos cuantos economistas de escritorio decidían sobre la vida del pueblo que sufría en las calles, escribió Evo Morales. Y una de las respuestas generadas ha sido la del ministro de Defensa. Quienes se esfuerzan en posicionar que el gobierno de Lucho y David se derechizó, subestiman el sentido común y la inteligencia del pueblo. Piensan que estamos viviendo la coyuntura del 2005. Es un grave error, escribió el ministro de Defensa Edmundo Novillo. El Estado Héctor Arce indicó que es Luis Arce y David Choquehuanca quienes dividieron al interior del partido del MAS con prebendas a diferentes instituciones y organizaciones sociales. El que ha iniciado con esta división en el nivel alto, desde el nivel más alto, que todavía las bases están intactas, tiene un nombre y apellido, o nombres y apellidos, Luis Arce Catacora, David Choquehuanca y sus ministros y dirigentes prebendales iniciaron esta división. Como Luis Arce Catacora no tiene base social, nunca ha sido parte de una organización social, Luis Arce nunca ha estado en ampliados, en congresos amaneciendo, ni en lo orgánico ni en lo político, y no tener base social, es que se apoya, se agaza, se abraza de estos dirigentes prebendales que han sido manipulados de su conciencia con plata o con pega. Por tanto, los que han iniciado esta división son estas autoridades. Lucho Arce, David Choquehuanca, ministros, ministras y estos dirigentes prebendales. Una posición distinta tiene el diputado Delford Burgos, quien ha señalado que Evo Morales tiene una angurria de poder y por eso ataca constantemente al presidente Luis Arce. La verdad, el colega Arce, si se dan cuenta ustedes los mal llamados radicales que se hacen llamar, lamentablemente ya están entrando a un episodio de enfermedad, de enfermedad de aspirar a tener el poder bajo cualquier circunstancia. No nos olvidemos que han amenazado con bloquear el país, no nos olvidemos que han estado bloqueando los tribunales electorales en diferentes puntos del país. Entonces, esas cosas ya no quiere Bolivia. La verdad que no sabemos en qué momento, pero lo cierto es que hay problemas internos dentro de nuestro partido y si eso no se lo soluciona como ha dictaminado el Tribunal Electoral Nacional a través del nuevo Congreso que se debe realizar en 180 días organizado y consensuado tanto con nuestra Dirección Nacional y las organizaciones sociales legalmente constituidas y cumpliendo lógicamente los reglamentos y las normas que tenemos vigentes hoy día. Si no ocurre eso, vamos a continuar como estamos ahorita. El rector de la Gabriel René Moreno, el doctor Vicente Cuellar, quien se encuentra en La Paz, ha mencionado que no se va a referir ya a los problemas internos que ocurren dentro del MAS en los ataques entre Evo Morales y Luis Arce. Sin embargo, aseguró que los 18 años de gobierno entre las dos gestiones han dejado un país quebrado. Mire, yo no voy a hablar de personas que han quebrado este país. Yo no me voy a pronunciar sobre el MAS ni Evo Morales. A mí no me corresponde pronunciarme. El país es testigo que después de 18 años de gobierno del MAS tenemos un país quebrado, altamente endeudado, sin reserva, sin divisas, pero además sin combustible, sin petróleo, sin gas, no tuvieron la capacidad en 18 años de descubrir una sola molécula de gas, una gota de petróleo. Después de 18 años de gobierno del MAS, nos ha dejado un país quebrado y sin ninguna diversificación productiva. Esa Bolivia industrializada con sustitución de importaciones que habla todos los días el señor presidente solamente existe en la mente de él y en la mente de algunas personas que están alineadas al MAS. ¿Dónde está la industrialización? Se acabó el gas y se acabó el ingreso. Se acabó el gas y fracasó el modelo. Por lo tanto, el MAS no tiene nada más que ofrecerle a los bolivianos. Obviamente, no hay moral para hablar de un país industrializado. La diputada Ninoska Morales considera que Evo Morales es el peor enemigo que enfrenta el gobierno de Luis Arce por su angurria de poder. Considera que, además, es quien instruye a sus parlamentarios de vistas el bloqueo de leyes y normas que permitan trabajar en la reactivación económica del país. Hay que preguntarse por qué hay tanta retención en la aprobación de leyes con relación a los créditos que nos podían dar un pequeño alivio. Lastimosamente, el ala opositora que responde al hermano Evo Morales han puesto una serie de trancas para la no aprobación de leyes, entre ellas, la ley del oro que nos podía haber resuelto este problema ya hace bastantes meses y que ha costado aprobarla y que en este momento nos está dando ya algunos vías de respiro con relación al tema económico. El hermano Evo Morales se ha convertido en un opositor dañino, donde obstaculiza y tranca todo lo que necesitamos para poder resolver estos problemas dentro de la Asamblea Legislativa para luego salir a criticar. Lo importante sería en este momento cómo vamos sumando para resolver los problemas y que estos beneficios llegan a los más necesitados, a las comunidades, a las familias más vulnerables, a los indígenas, en fin, a todas nuestras hermanas y nuestros hermanos y que finalmente se enteren y se den cuenta a la población que quién es el mayor obstaculizador y el que nos causa grandes conflictos no sólo con desestabilizar al gobierno sino con quitar la economía del más pobre es el hermano Evo Morales a través de sus parlamentarios quienes no permiten la aprobación de leyes importantes que van a mejorar la economía. ¿Trabas o boicot de la economía? Ambas, trabas y boicot porque lo que ellos pretenden es desestabilizar el gobierno, buscar que se termine el mandato del hermano Lucho Arce. La economía esta tarde a partir de las 14 horas ha sido convocada la sesión ordinaria en la Cámara de Diputados para analizar el presupuesto general del Estado 2024. En la posición de Alejandro Reyes que es diputado de Comunidad Ciudadana no aprobarán el presupuesto al que consideran es irresponsable. Nuestra postura es de rechazo porque claramente este es un presupuesto irresponsable en un momento de crisis económica donde hay que tener una política más austera de gasto el gobierno está gastando como si tuviera grandes contingentes de dinero de ingreso del gas que ya no existe por lo tanto el gasto en el avión el gasto en las empresas públicas deficitarias no se puede seguir tolerando ya ni siquiera somos prácticamente no nos pueden llegar en todo caso créditos internacionales por la calificación que tenemos entonces están jugándose el futuro de los bolivianos con un presupuesto que sigue dilapidando la plata y los pocos recursos que tenemos en ese sentido denunciamos y rechazamos este presupuesto y lo importante es decir que esas empresas públicas no tienen salvación ni con los privados que privado va a querer invertir en una empresa pública que es un botín político aquí claramente hay que cerrar las empresas públicas deficitarias y mantenerlas estratégicas caso contrario el hueco fiscal sigue creciendo se rechaza todo el presupuesto o hay que modificar algunos artículos se puede modificar algunos artículos pero claramente en lo que tiene que ver con el gasto público como gasto creemos que es un insulto a la población seguir gastando de esa forma en un momento de crisis económica significa negar la realidad negar las colas negar el desabastecimiento y en ese sentido claramente necesitamos cambiar el gasto público el diputado Héctor Arce también anticipó que la bancada edista podría votar en contra del presupuesto general del estado 2024 porque considera que existen artículos de contrabando como aquellos referidos a la posible alianza o inversión de sectores privados en empresas estatales a los que él llama capitalización una foto de Lucho Arce es igual a Goni esto es capitalización es privatización es entregar nuestras empresas porque un ministro super poderoso va a decir que aquí no estamos muy bien estamos capital extranjera empresa privada nacional o internacional eso entonces estoy de acuerdo en revisar las utilidades la productividad de las empresas pero no puede venir pues en una ley nuevamente de contrabando de manera delincuencial y criminal para hacer aprobar el espíritu lo ideológico del movimiento al socialismo es que los recursos naturales tienen que ser de propiedad del estado las empresas estratégicas como un medio de desregular la economía la producción tiene que estar en manos del estado del gobierno el diputado del for burgos asegura de que no es correcta la postura de los parlamentarios que se oponen al presupuesto dos mil veinticuatro al que él considera que es un presupuesto ecuánime anticipó que si en la jornada no hay consensos se realizará un cuarto intermedio hasta el próximo martes bueno vamos a ver el consenso primero de la mayoría de los parlamentarios que vamos a asistir y si se ve que no vamos a tener mayoría para aprobar con seguridad que vamos a entrar un cuarto intermedio para que continuemos socializando con los que probablemente no han venido a las socializaciones que estaban en sus semanas regionales y todo eso entonces también vamos a flexibilizar con seguridad esas partes y si es necesario en que hagamos un cuarto intermedio hasta el martes de la próxima semana con seguridad que lo vamos a hacer porque lo que queremos es que esto no se rechace sino más lo contrario sea aprobado por la mayoría y no darles el gusto a algunos radicales que todavía están por ahí pensando en pajaritos y no pensando en colaborar y ayudar a la población boliviana vamos a una pausa en noticieros de TV y cuando retornemos sexto día de huelga de la ex alcaldesa Angélica Sosa segundo día de vigilia en las puertas de Palma Sola cuando retornemos